Hoy tenemos un invitado muy especial, un analista internacional, periodista, chileno, que para mi entender es una de las voces más potentes que tiene nuestro subcontinente a nivel internacional. Estas son palabras mayores. Un placer tenerte aquí, Pablo Jofred. Gracias, Pablo Borges, por la invitación y que no sea la última, que tengamos nuevas pláticas, como se suele decir en ese castellano tan gustoso que tienen ustedes los colombianos. Lo primero que quisiera preguntarte a ti, y esto te va a sonar muy raro, es cuéntame qué concepto, qué idea tienes tú de Colombia. Colombia para mí es primero, dentro de lo que puede sonar como frase cliché, pero es primero un país hermano. Es un país de nuestra América Latina, es un país con su sufrimiento, con sus alegrías, es una población muy alegre, a pesar del sufrimiento, a pesar de los desplazados, las matanzas, a pesar de una historia, de un trasiego de vida que tienen ustedes muy movido, muy dinámico, solo un pueblo, acá en Chile tenemos una colonia colombiana cada vez más creciente, donde traen su alegría, donde traen su comida, traen su encanto y traen sus acentos también de las distintas regiones. Una Colombia que es caribeña, una Colombia también que es montañosa, tienen variedad climática, geográfica, y esa riqueza y esa diversidad cultural y humana se transmite en la forma de ser colombiana. Y para mí es un país que también ofrece muchas incógnitas y ofrece también un rosario y una muestra de lo que ha sido nuestra América Latina, con guerra civil, con partidos políticos y candidatos que han sido asesinados, con una situación social donde la oligarquía colombiana está absolutamente desfasada de las necesidades del pueblo, donde esta oligarquía en general está más sujeta en política exterior a tratar de desestabilizar al vecino que darle solución a los problemas colombianos. Así que en ese plano no es muy distinto al resto de nuestras oligarquías, ¿no? En Chile igualmente, en Chile se ocultan los problemas, se invisibilizan los problemas internos y se le echa la culpa a Venezuela o a Cuba. Entonces es muy habitual, y esto es como anecdótico porque lo he escuchado también en el presidente Iván Duque, esta especie de consigna permanente de que los problemas de nuestros países es como si provenieran de Venezuela o de Cuba. En Chile se habla como una especie de ofensa al contrincante cuando propone una medida social. Es decir, lo que pasa es que usted quiere convertir a Chile en Venezuela. Usted quiere un Chilezuela. Sí, tenemos el mismo problema exactamente en Colombia. Hay lo que llaman una polarización los colombianos. Y el problema de esta supuesta polarización es que la gente está harta. Está harta de violencia, está harta de desigualdad. Realmente el Estado colombiano está en manos de un poder mafioso, un poder que ha cooptado absolutamente todos los niveles del Estado y que en este momento tiene a la población bajo un régimen prácticamente autoritario en el que se han cortado todas las libertades, se ha criminalizado la protesta social. O sea, es un poco muy parecido a lo que ha pasado en Chile. Cuando te preguntaba cuál era tu idea de Colombia, es porque como sé que tú eres un internacionalista y además experto en el tema sionista y tal, pues tú sabes perfectamente que Colombia es el Israel latinoamericano. Tenemos siete bases norteamericanas en territorios nacionales y tenemos un gasto militar exorbitado, el segundo más alto del continente en términos reales y el primero en términos proporcionales, 40 y tantos billones de pesos. O sea, un 3,5% del PIB colombiano se va a pagar un ministerio de defensa que básicamente lo que paga en un 95% de esos presupuestos son los mismos sueldos y prestaciones sociales y beneficios de los militares. Entonces ese militarismo, la brutalidad policiaca, la cooptación de todos los niveles del Estado ha llevado a una desesperanza total en la población colombiana. Y aparecen movimientos que aparentemente son de centro, pero que no son otra cosa que los mismos intereses neoliberales de la derecha, con lo cual estaremos ante una situación de desorientación por parte de la población. Cuéntame, ¿qué está pasando en este momento en Latinoamérica para que esa polarización izquierda-derecha se haya convertido en un juego de trileros en el que muchísima gente va a votar nuevamente por la misma gente que les oprimió? Bueno, es parte de la inteligencia, por usar un concepto, por el manejo, por la habilidad que tiene la derecha en nuestro continente y la debilidad de la izquierda en nuestro continente. Esa contrapelo, ¿no? Porque la habilidad comunicacional, el gran poder financiero, los grandes apoyos que tienen de las grandes potencias europeas, Estados Unidos, para llevar a cabo esa política de afianciamiento del modelo, llámese neoliberal, llámese un modelo social de mercado, como quieran ponerle nombre, pero bien sabes tú aquel viejo dicho que aunque la mona se vista de seda, mona queda, ¿no? O sea, el travestismo político es muy habitual en este momento en nuestro continente. Lo mismo se desgajan algunos nombres en los partidos de la derecha tratando de mostrar cierto liberalismo, pero son carne de la misma vaca, ¿no? Con un tinte distinto, un poco más rosadita, más juvenil, pero en valores, en aspiraciones, en anhelos, son la misma ideología política. En Chile tenemos, por ejemplo, que de los partidos de la derecha se desgaja algún movimiento que se llama Evópolis, pero son exactamente lo mismo. Son parientes, son hijos, es parte del nepotismo también que tiene la casta política en nuestro continente, donde se repiten los nombres, es el padre, el hijo y el nieto, en senadores, en diputados, y cuando sale algún grupo que trata de representar algún nuevo aire, termina coartado al poco tiempo. En Chile tenemos un grupo que salió hace poco tiempo atrás, un movimiento llamado Frente Amplio, que se supone convergía en ellos, o converge en ellos, los distintos movimientos y organizaciones más progresistas, sacando de ahí al Partido Comunista, al Partido Socialista u otro, sino que grupos que se consideraban distintos por edad y por propuestas. Y al cabo de poco tiempo simplemente uno decía que era más de lo mismo, ¿no? Y te encuentras con disputas. En este momento ellos contaban con 20 diputados, se han desgajado siete, han formado otros partidos, se han ido, entran en el circo político, porque es un verdadero circo, y no es el circo de un soleil, no es un circo de calidad, es un circo de pacotilla, un circo, el circo pobre le llamamos en Chile, ¿no? Que es ese circo donde el maestro de ceremonia, el que corta el boleto, y el que es malabarista, y el que es trapecista también, hace todo. Y aquí indudablemente esta casta política no da el ancho, no satisface a la población, es despreciada por la población, en Chile no hay diputado ni senador que pueda salir a la calle sin que sufra lo que se llama una funa, ¿no? Es decir, un scratch, un movimiento en el cual se le enrostra la situación en que está el país. Entonces la casta política tiende a autoprotegerse entre ellos, las disputas son entre cuatro paredes, son en el Congreso, discuten entre ellos una asamblea constituyente, cuando no es una asamblea constituyente, sino que es una convención constitucional en el cual se van a definir los componentes, la propia casta política, porque los independientes no tienen cabida, no tienen la capacidad económica, ni electoral para llegar a eso, porque la base fundante de esa convención son las leyes electorales que rigen el país. Entonces, eso genera un desprecio. Yo soy un político, yo creo en la política, pero genera un desprecio a la casta política, a los que la llevan a cabo, y con toda razón, porque en el fondo lo que están haciendo, dicen llanamente, el prorrogar esta agonía de un modelo que ya no da al ancho ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo social, y menos en lo cultural. Es decir, somos países, incluyo a Colombia, incluyo a Chile, a Perú, incluyo a Argentina, son países sometidos a los avatares de las grandes potencias que nos influyen en los medios de información. Aquí ver un medio de información es ver uno, es verlos todos. El mismo formato, la misma estructura, el mismo mensaje, el mismo análisis, el mismo análisis vacío, hueco, sin compromiso, cuidando el trabajo. Y cuando tú llegas a no decir algo porque tienes temor a que te despidan o que te genera alguna dificultad, es que algo anda mal. Cuando tú en el trabajo no puedes formar sindicales, porque te pueden echar, es que algo anda mal. Y en ese sentido nos parecemos mucho los pueblos latinoamericanos. Me estás describiendo a Colombia. Me estás describiendo a Colombia. Es muy similar. La diferencia radica quizás que ustedes llegaron a un grado, permíteme usar ese concepto de radicalización mayor desde el punto de vista del medio siglo de guerra civil, donde las fuerzas más revolucionarias de Colombia, donde el ejército de liberación nacional, donde los paramilitarios, donde el narcotráfico, donde el narcoestado, confluían en un enfrentamiento donde la población que no era de ninguno de estos bandos se estaban en medio, el jamón del sándwich. Y esa población es la que se desplazó, esa es la población que salió de sus poblaciones, esa es la población que se vio sometida a masacres y que sigue sometida a masacres. Leía previo a juntarme contigo telemáticamente, cómo la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, chilena, expresidenta, da a conocer una situación respecto a las masacres en Colombia. Y sin embargo, el gobierno colombiano, mutis por el foro, ¿no? Seguramente va a sacar a Venezuela a colación y no asumir las masacres de líderes indígenas, campesinos, ex desmovilizados. O sea, hay una situación, creo yo, grave en Colombia, pero que no es tan grave como la gravedad que tenemos también en otras partes de nuestra América con sus bemoles, pero igual es de grave. Aquí tuvimos 350 mutilados afectados de los ojos por la acción policial. Hay en este momento aún 280 detenidos. Que se está discutiendo un indulto y si ese indulto corresponde o no corresponde y hay que diferenciar si son saqueos o no son saqueos, si es delito o no es delito, con unas fuerzas armadas definidas en función de las grandes prebendas que tú mencionabas. Aquí en Chile las prebendas del ejército radican, por ejemplo, en que tienen un sistema de pensiones que es distinto al sistema de pensiones de nosotros, los civiles, y que significa cuatro, cinco, seis y hasta nueve veces más las pensiones de un militar con relación a un civil. Esto fue hecho durante la dictadura militar. Entonces, se van a gloria del sistema de pensiones diciendo que es un sistema de pensiones espectacular y resulta que los que hicieron el sistema de pensiones se situaron fuera, quedaron fuera. Pablo, ¿y la justicia militar también está por fuera de la justicia penal? Porque, por ejemplo, en Colombia incluso la policía se ha militarizado y la policía es juzgada por la justicia penal militar, lo cual es la impunidad absoluta. Sí, por supuesto. Por supuesto, aquí también hay una justicia militar y una justicia civil. Y no solo hay un sistema previsional militar, sino que una justicia civil, hay un mundo militar, lo que aquí llaman la familia militar, ¿no? Y la familia militar tiene mucha importancia porque esa familia militar vota. Esa familia militar tiene padre, madre, hijos, nietos que van a votar y son saludidos entonces por la que emanan de... Te voy a contar una cosa que no te vas a creer. En Colombia no solamente la familia de los militares vota, sino que esta semana el senador Iván Cepeda le ha revelado al país que miles de militares, decenas de miles de militares, cientos de miles posiblemente de muertos y de menores de edad han votado que el censo electoral está totalmente desfasado. Es decir, hay un fraude electoral en toda regla en Colombia. A nivel de la registraduría, el software con el que se analizan los datos es un software que pertenece a una empresa privada y ningún partido político puede acceder a la base de datos, al código fuente. Con lo cual, perfectamente, a pesar de que ya se hayan perdido las elecciones, cualquier partido manipulando ese código, ese software, puede, mediante un algoritmo, ganar las elecciones. Y aparte de eso, tenemos compra masiva de votos con dinero del narcotráfico en las últimas elecciones en las que se eligió a Iván Duque. Pero el problema no es Colombia ni su sistema electoral deficiente, ¿no? Es Venezuela y su elección es fraudulenta. Sí. Claro, es Venezuela que fue a votar el 32%, es Venezuela que tiene a Maduro y no se reconoce a Guaidó. Entonces, todo eso. La cortina de humo. Vamos a poner en contexto un poquillo a los que nos estén oyendo, ¿de dónde puede venir ese desencanta latinoamericano, ese hastío hacia la política y toda esta polarización? Porque recordemos que tras el hundimiento de la Unión Soviética pues parecía que nada iba a frenar al neoliberalismo en el mundo, pero empiezan a surgir en los noventas pues esos levantamientos zapatistas en México, aparece Lula en Brasil, Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, Mujica en Uruguay, en fin. Pero se han pasado por una serie de fases en las cuales esos primeros movimientos progresistas se han venido abajo, se ha terminado como un ciclo, luego un repunte de la derecha, esta crisis económica y golpes de estados parlamentarios en Honduras, en Paraguay, en Brasil, con apoyos más o menos directos de los Estados Unidos, en algunos casos muy directos, pues han hecho entrar en crisis un modelo progresista que además tuvo unos errores muy graves que fue seguir o continuar con esos modelos económicos extractivistas, no hubo reformas estructurales de base, se hizo más bien un sistema social basado en la asistencia, pero no hubo realmente cambios estructurales en la economía de todos estos países, por lo cual el repunte de la extrema derecha pues ha sido relativamente abonado y encima que es una de las cosas que te voy a preguntar Pablo el papel de los evangélicos de las iglesias evangélicas en América Latina muchas de ellas financiadas por el sionismo como pasó en Brasil con Bolsonaro háblanos un poquito de lo que ha sido la influencia de este sionismo en las políticas latinoamericanas de los últimos años bueno muy interesantes los dos temas que planteas porque coincido plenamente que el modelo progresista en América Latina fue un modelo que trajo algo de beneficio social indudablemente las cifras están ahí incluso reconocidas por estas grandes instituciones capitalistas como el Banco Mundial el Fondo Monetario o sea hubo un porcentaje de la población que logró salir de la pobreza extrema y por tanto superar niveles de pobreza que son importantes yo creo que fuera de críticas que uno puede tener incluso con cierta soberbia es decir no sirvió de nada yo creo que sirvió de algo en función de que nosotros no vivimos con un dólar diario ni dos dólares diarios y para una persona que logra superar el nivel de pobreza que tiene acceso a agua potable por ejemplo que es capaz de tener una habitación que pasa de la tierra al cemento o una estructura un poco más amigable y más confortable es un cambio radical o sea una persona con un empleo que deja de ser temporal y que es un empleo fijo puede tener indudablemente un desarrollo social y sus hijos pueden ir al colegio y pueden tener un margen de desarrollo mayor ahora ¿eso es suficiente? no, no es suficiente porque efectivamente no te puedes quedar solo en la cifra en la cifra macro ¿no? qué importante que Chile pasó del 50% de pobreza a un 32% y que Bolivia pasó del 60% al 25% es importante sí pero no es suficiente porque bien lo dices tú no se tocaron los elementos fundantes los elementos medulares los elementos estructurales que permitirían hacer un cambio radical en el país la matriz productiva no se amplió seguimos dependiendo de nuestras materias primas seguimos dependiendo de la venta de nuestros productos y la compra de productos manufacturados más caros con nuestro mismo material ¿cómo puede ser posible que Suiza nos venda chocolate? ¿cómo puede ser posible si no es un productor de cacao? ¿cómo es posible que nos vendan productos con una elaboración tal que sale nuestra leche nuestro cacao nuestro algodón de nuestros países y terminan en productos que superan y multiplican por mucho los valores? no hay una matriz productiva tampoco que salga del petróleo del gas y cuando se acaba el petróleo como se está acabando en Colombia entonces vienen los apetitos para ver cómo participo del petróleo venezolano también cómo desestabilizo a mi vecino junto a Estados Unidos para tener acceso a ese petróleo o sea también miremos lo que hay detrás en las acciones políticas de los vecinos cómo es posible que Chile que no tiene agua en el norte del país y que necesita petróleo y que necesita gas no normalice sus relaciones con Perú y Bolivia y con el norte argentino para crear una zona trinacional o cuatrinacional que permita diversificar y atender las necesidades tú necesitas agua yo te doy mira tengo el lago Titicaca tengo en Lauca tengo una serie de vertientes y manantiales y tú dame acceso al Pacífico o logremos que yo tenga acceso autodeterminado al mar si la guerra fue hace 150 años o sea no puedes seguir pensando con un nacionalismo estrecho ese nacionalismo estrecho azuzado por los intereses occidentales después podremos hablar de China y Rusia pero en general los intereses occidentales son los que maniobran en nuestro continente y que obligan por ejemplo a que China va a ingresar con su inversión en América Latina y Mike Pompeo da una gira y se reúne con Duque y le prohíbe tener negocios con China y llega y se entrevista con Sebastián Piñera y le dice ojo con los negocios que usted haga con China porque pueden afectar nuestra relación el adalid de la libertad de mercado el adalid del capitalismo vive en dumping vive en proteccionismo vive subsidiando a sus productores y nosotros tenemos que abrir nuestro mercado de par en par o sea indudablemente eso tiene que ver con soberanía soberanía política soberanía económica soberanía cultural magdonalizados absolutamente en nuestra cultura nosotros no tenemos un desarrollo cultural teniéndolo la riqueza cultural de Colombia es indudable su música en Chile pero estamos supeditados a las grandes cadenas internacionales a las grandes empresas canales de televisión manejados por el sionismo Amazon Prime Netflix Apple todos ellos donde de 10 películas 2 tienen que ver con el niño a pijama rayas tiene que ver con la bibliotecaria de Auschwitz tiene que ver con la lista de Schindler tiene que ver con ese mecanismo permanente de lavado de imagen que tiene el sionismo y que se expresa en una conducta de apropiación de culturas de invisibilización de otras como sucede con el pueblo palestino y en otras lisa y llanamente generar a través de agentes externos como es lo evangélico una cultura de sometimiento de docilidad de crear borregos de crear corderos porque con todo el respeto que le puedo tener a las religiones yo veo la religión evangélica y es una religión donde mayoritariamente son gente de escasos recursos por lo menos en Chile en Brasil lo veo también pero en Chile en general los grupos evangélicos son de las poblaciones más carenciadas son las poblaciones donde también hay un mayor sometimiento a la palabra de Dios y con eso a la palabra del pastor el pastor es ley y el pastor lo que hace enriquecerse en virtud de los diezmos que le entrega esa población evangélica y al mismo tiempo está la intromisión y está el trabajo de zapa que hace el sionismo con el financiamiento de grupos religiosos pero también de grupos sociales aquí en Chile existe un grupo que se llama el móvil que es el movimiento de liberación homosexual cuyo presidente fue coartado y financiado absolutamente por el sionismo se le reconoció como una figura pública premio internacional israelí por la lucha de los derechos de los homosexuales invitado a la palestina histórica ocupada y por tanto comienza a transmitir en función de los intereses del sionismo aquí en Chile tenemos una comunidad sionista de unas 20.000 personas pero con tremendo poder financiero y hay una comunidad palestina de 600.000 personas imagínate la diferencia y sin embargo los tipos logran instalarse en cargos gubernamentales en canales de televisión en medios tienen una política muy hábil muy inteligente muy peligrosa a la cual hay que darle dura lucha aquí tenemos personajes que todos los días se reúnen se reúnen a criticar al candidato presidencial de la izquierda al periodista que denuncia el sionismo hay una lucha constante permanente donde se utilizan todas las armas y el victimismo es una de las armas preferidas del sionismo el holocausto la persecución el antisemitismo tenemos miedo dice de aquellos que atacan al sionismo porque eso es atacar a los judíos y a los semitas por favor perdona que te interrumpa para los que nos están oyendo aclárales por favor la diferencia tan grande entre el sionismo y el semitismo porque es que muchísima gente tiene esa confusión y entonces inmediatamente dices algo contra el sionismo y dicen no 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 es que eres antisemita por favor aclárale esto a las personas es fundamental lo que tú estás diciendo porque en el fondo cuando tú hablas de semitas estás hablando de una familia de pueblos es un término que proviene del término religioso de sem que se establecieron principalmente en una zona del mundo que se llamaba Mesopotamia y la zona del Levante Mediterráneo estamos hablando una lengua de origen común eso es lo que se conoce como semita y cuando tú hablas de semitas lo que estás hablando por tanto es de un grupo de personas que tienen un origen y una lengua común que habitaron una zona determinada y en ese sentido en esta discusión respecto a quién es semita y quién no es semita los únicos semitas entre palestinos e israelíes son los palestinos claro los israelíes son los israelíes son descendientes de colonos europeos te pongo un ejemplo la embajadora de israel en chile se llama marina rosenberg argentina de nacimiento de padres alemanes y que mira a palestina histórica dónde está los semitas de la señora rosenberg y hundamos las raíces de la familia rosenberg capaz que lleguemos a jazaria capaz que lleguemos a la prusia oriental o lleguemos a una zona del cáucaso pero no vamos a llegar nunca a oriente medio no vamos a llegar nunca a palestina y así con los rothschild así con los beisman así con los ventas gal con los colodros con cualquiera que son lisa y llanamente generalmente europeos que se trasladaron a palestina en función de una política expansionista de colonialismo y ocupación y que finalmente se apoderan de un territorio y comienzan entonces bajo el viejo concepto de antisemita instaurado incluso por la época de los Zares en la época de los Zares los pogromos y todo se hablaba de la asociación entre antijudío y antisemita y quedó entonces los antisemita como algo antijudío el odio hacia el judío yo jamás podría expresar desde mi punto de vista y de mis pareceres un odio a un judío si el judío es quien practica el judaísmo es como odio a los católicos el católico practica la religión el cristianismo ¿cómo voy a odiar a un musulmán? ¿cómo voy a odiar? no, es su creencia más íntima ¿qué cosa más valiosa que su creencia más íntima? distinto es cuando uno denuncia y critica al sionismo y el sionismo es una ideología una ideología política es una visión de mundo y es una visión de mundo supremacista racista basada en el apartheid basada en la segregación y no lo dice Pablo Joffre lo dice una resolución de la ONU del año 1975 que establece y equivale hace asimilable el sionismo al racismo y al apartheid equiparables lo denomina así equiparables y recomienda su eliminación entonces cuando yo hablo de eliminar el sionismo saltan los sionistas y dicen quiere eliminar a los semistas a los judíos quiere establecer otro locauto vamos sean serios lo que estoy hablando es la eliminación de una ideología criminal de una ideología que basa su fundamento y su acción en invisibilizar en asesinar en exterminar al pueblo palestino en crear un muro de 720 kilómetros que segrega los pueblos de la Cisjordania en carreteras exclusivas para colonos israelíes para impedir el retorno de los refugiados expulsados de las tierras palestinas que demuelen las casas de los palestinos y eso no me lo cuenta a mí Pablo un palestino yo experimenté y viví personalmente en tierras palestinas la perversidad del sionismo de dejar que el palestino construya su casa a la vite y de noche de madrugada entrar con las tropas con la soldadesca y con bulldozer a derribar esa casa piedra por piedra piedra por piedra la perversidad llega al máximo porque la demolición y el retiro de los escombros tiene que ser pagado por el palestino o sea ¿qué ideología puede hablar de autodeterminación o de defensa del pueblo judío cuando lo que estás haciendo es replicar los mismos crímenes de los cuales acusas al nacionalsocialismo por eso yo hablo del nacional sionista aquel personaje que fundamenta su acción política en la persecución del palestino en el exterminio del palestino en la segregación tratados como animales porque el sionismo habla de los goyim los goyim son los no judíos una entidad que crea la ley de estado nación judía donde los únicos que gozan de plenos derechos son los judíos el resto no si tú eres judío y vives en Colombia y te quieres ir a Israel eres judío y tienes todos los beneficios que te otorga esa condición pero hay un 20% de la población de lo que llaman Israel que es árabe palestina y no tiene esos derechos le quitaron la condición de idioma oficial al árabe son segregados no que Israel les permite incluso en el parlamento claro durante muchos años muchos parlamentarios palestinos estuvieron encarcelados no tienen los mismos derechos no es un modelo de democracia ah pero somos una entidad que defiende a los homosexuales mira Tel Aviv es una gay friendly es una ciudad amigable con los gays claro pero a 5 kilómetros hay un muro donde estás matando a gays a heterosexuales a todo el mundo porque es palestino o sea eso sería beneficioso para el rey de Marruecos quizás que le gustaría tener una ciudad gay friendly ya que no se le prohíbe por su condición de mandatario tener plena libertad para su condición personal particular entonces le hace bien normalizar relaciones con Israel porque le permitirá quizás ir al gay parade de Tel Aviv pero eso indudablemente indudablemente es necesario denunciarlo y separarlo semita sionista judío nos lo ha dejado clarísimo Pablo nos lo ha dejado clarísimo y creo que todos tenemos en la mente estas imágenes de Netanyahu llegando al Congreso de los Estados Unidos a decir no nos van a volver a asesinar no nos van a volver a masacrar pero lo que estaba intentando era conseguir la aprobación de los congresistas norteamericanos para unas nuevas ayudas multimillonarias para seguir con una guerra de ocupación en Palestina y con una ofensiva comercial en el mundo entero entonces ya estamos cansados de esa mentira de que nos de que hagan que la gente confunda sionismo con semitismo de que intenten victimizarse cada vez que intentan ocultar el hecho a ojos del mundo entero de una guerra de ocupación de un apartheid y de un genocidio que ya lleva 70 años 80 años Pablo ¿cuánto tiempo llevamos ya? 73 años ya 72 años del año 1948 por considerar el año 48 porque los colonos los colonos sionistas comenzaron a llegar a partir de fines del siglo 19 y ahí hay un punto importante porque se habla de Israel milenario puros mitos fundacionales Pablo puros mitos fundacionales que Abraham que la tierra prometida que el pueblo elegido los evangélicos si alguno de ellos nos escucha posteriormente por favor que se den cuenta que el pueblo elegido no son ellos el pueblo elegido son los judíos según los judíos ¿no? entonces ¿qué hacen los evangélicos? no tienen cabida en esto del pueblo elegido pero eso es parte de los mitos fundacionales yo no conozco y creo que nunca voy a conocer en mi vida terrena y si es que hay algo más allá algún dios que tenga propiedad inmobiliaria y te otorgue un territorio ¿no? y te diga señor usted porque es mi elegido es la niña de mis ojos esta es su tierra y Trump como megalómano como mitómano como el tipo con todas las características que tiene se cree también un dios va y le dice a Marruecos señor rey de Marruecos usted reconozca Israel y yo le voy a otorgar el derecho de soberanía sobre el Sáhara Occidental por favor si el Sáhara Occidental es busca su autodeterminación está habitado por Saharaui y en este momento ocupado por Marruecos usted le va a otorgar soberanía a Marruecos sobre un territorio que no le pertenece ese es el pensamiento sionista ¿ah? y John Biden es un sionista va a ser el nuevo presidente pero el tipo es tan sionista como Trump tan sionista como Obama y tan sionista como todos los presidentes norteamericanos que año tras año cuando son candidatos y cuando son presidentes van a jurar fidelidad al sionismo ahí en una reunión anual que se llama la reunión del AIPAC el Comité de Asuntos Públicos Estadounidense Israelí que se realiza todos los años donde están las grandes fortunas sionistas esas que le permiten a los altos cargos senadores diputados al mismo presidente el poder acceder a la competencia electoral los sionistas le entregan ese dinero Adelston cualquiera de los grandes conglomerados comunicacionales no es casual que los medios de información mayoritariamente estén en manos del sionismo mayoritariamente de Washington Post The New York Times The Wall Street Journal Viacom Walt Disney Disney ya no tiene que ver con Walt Disney Disney es sionista y por eso encuentras que la filmografía es mayoritariamente sionista ¿has visto alguna película de Hollywood donde se hable de la matanza de Chabra y Chatila donde se mencionen los crímenes del sionismo donde se hable de los francotiradores de la soldadesca disparándole en la cabeza a los manifestantes palestinos? No pero vas a encontrar el niño de la camisita rayas que se hace amigo del hijo del nazi y el hijo del nazi intercambia con él y el lagrimón fácil el permanente victimismo hubo exterminio sí hubo exterminio eso es innegable pero eso no te da el derecho a exterminar al resto de la población mundial bajo el argumento de Benjamín Netanyahu de que no nos van a volver a masacrar ah entonces como no queremos que nos masacren vamos a masacrar a todo el que se acerque entonces vamos a desestabilizar el Líbano vamos a desestabilizar Siria vamos a a desestabilizar Palestina permanentemente le vamos a impedir que se desarrollen llega a tal extremo Pablo que tú te das cuenta que un país una entidad un régimen que tiene 72 años de vida se apodera del vestuario de la comida de la cultura de las canciones de la arqueología del pueblo palestino salen por el mundo los chefs israelí a mostrar las bondades de la cocina israelí y cuál es la cocina israelí shawarma falafel tabule comidas árabes los tejidos que usan son los tejidos de la cufilla los tejidos del pueblo palestino tratan de decirnos que el muro de los lamentos muestra la estructura del segundo templo ni la unesco reconoce eso ni la unesco reconoce que exista ahí excavaciones y restos que prueben el carácter judío de la explanada de las mezquitas no, no existe entonces como no existe y como la unesco dice eso entonces ¿qué hace Estados Unidos y Israel? le quitan el financiamiento de la unesco y se retiran de la unesco si el consejo de derechos humanos de la ONU dice que Israel está cometiendo crímenes de guerra entonces ambos se retiran indignados del consejo de derechos humanos ah que la organización mundial de la salud está muy cerca de China y China es nuestro enemigo me retiro de la OMS y le quito el financiamiento esa es la postura de este binomio fatal este binomio perverso que se llama imperialismo y sionismo pero es un binomio Pablo es un binomio realmente porque es que la sensación que tenemos es de que realmente es el sionismo el que el que el que dirige a los Estados Unidos que es el mismo sionismo cuando estás hablando de que las corporaciones militares industriales la la Big Pharma Hollywood la banca está en poder de los sionistas estamos hablando de que realmente son los que manejan los Estados Unidos las políticas exteriores y todo lo que ello implica porque es que son mil bases militares norteamericanas en el mundo las mayores corporaciones empresas que son más grandes que países realmente el sionismo está manejando el mundo la pregunta de oro es que quieren en América Latina exactamente qué intereses tienen en América Latina porque se interesa en Brasil concreto en Chile en Argentina en Argentina han firmado acuerdos de suministro de armas Alberto Fernández en una conducta absolutamente deleznable su primer viaje lo hace precisamente Israel eso eso es una vergüenza para el pueblo argentino que su primer viaje sea precisamente entrevistarse y abrazarse afectuosamente con un criminal con un corrupto como Netanyahu y va y el primer acuerdo que tienen entre ambos es entregarle todos los archivos de la embajada argentina entre el año 1939 al año 1945 todos los archivos de política exterior argentina y lo que hace Israel a su vez es decirle sabes mira yo te voy a entregar armamento de nueva generación probado en combate ellos le llaman combate a los crímenes que hacen contra los palestinos donde prueban sus armas pero además te voy a entregar servicios de espionaje y de vigilancia donde somos los super ¿no? claro si han basado tu vida en eso y además te vamos a favorecer en la renegociación de la deuda externa argentina porque tenemos vínculos con la banca claro que sí pues ellos definen el tema ¿qué quieren en Colombia con la formación de los cuerpos policiales? ¿qué quieren con la formación de paramilitares? ¿qué quieren con la especie de escuelas que tiene Colombia donde forman a policías latinoamericanas incluyendo la chilena el comando jungla de Chile que es de la policía militarizada se forma en Colombia con entrenamiento colombiano y asesores israelíes y ese comando jungla llega a Chile y la primera operación que hace asesinan a un a un comunero mapuche en el sur con mentiras argumentando que estaba involucrado en un delito y finalmente se descubre la manipulación de las máquinas la manipulación de los helicópteros la manipulación de la información en estos días sale el resultado final de la investigación que yo te diría desde ese momento fíjate la unión policía chilena en Colombia sionismo vuelven a Chile se genera esta situación del asesinato de Camilo Caterillanca y de ahí viene lo que ha sido progresivo hasta ahora la caída en la imagen pública que tiene Carabineros de Chile Carabineros de Chile es una institución en este momento putrefacta absolutamente todos coinciden que tiene que unos dicen transformarse otros reformularse no tiene que desaparecer y crear una policía donde los fundamentos estén basados en el respeto a los derechos humanos donde hay acceso a la población general en la formación policial pero las fuerzas armadas en Chile son generalmente para los altos oficiales vinculados a la derecha chilena vinculados a la clase económica más alta y el resto de la tropa que son los que obedecen son de la población exactamente es el mismo debate que tenemos en Colombia donde las fuerzas antidisturbios que se llama SMAT hace unos días asesinaron por ejemplo en Bogotá en unas manifestaciones que protestaban por el asesinato de otro manifestante asesinaron 14 personas la policía de Bogotá que supuestamente es un cuerpo civil disparándole al cuerpo y a la cabeza a los manifestantes o sea en las calles de Bogotá y la alcaldesa de Bogotá que supuestamente es la jefa de la policía pues no tenía ningún tipo de control sobre un cuerpo que clarísimamente es un cuerpo militar en el que además hay una parte paramilitar porque se veía en los vídeos como muchos encampuchados daban y quitaban más a los policías y había una coordinación igualmente ha existido durante décadas en Colombia una coordinación entre los grupos del ejército y los paramilitares pues ahora hay una coordinación entre grupos policiales y parapoliciales en las ciudades y todo esto si se llegan a un momento dado a tener evidencias por vídeo de lo que sea de un militar de un policía concreto haciendo una cosa de estas y se le demuestra y se le lleva a juicio se le lleva a una justicia penal militar que en el 98% de los casos terminan impunidad lo que me parece increíble es que este fenómeno se repita a lo largo y ancho de América Latina y los pueblos no tengan la capacidad de reaccionar ni tengamos la democracia suficiente para cambiar esas estructuras no solamente genocidas sino que pertenecen al mismo pueblo porque si vas a ver quiénes son los policías quiénes son los militares como tú mismo lo dices hay un clasismo claramente establecido en el cual ves una tropa que básicamente son campesinos personas de baja extracción social y luego unas élites militares que pertenecen ya a la oligarquía y que históricamente han sido entrenadas en la escuela de las Américas que han tenido acceso a unas formaciones militares y paramilitares con asignaturas por ejemplo secuestro extorsión derribar tortura derrocamiento de presidentes etcétera y de ahí el fenómeno de los falsos positivos en Colombia porque incluso se han instaurado unos sistemas para dar ascensos pagas extras etcétera a los diferentes estamentos militares por muertos en combate y no tenían ningún reparo en asesinar personas inocentes estamos hablando posiblemente de hasta diez mil jóvenes asesinados que luego eran disfrazados de terroristas y puestos como muertos en combate como si hubiesen sido realmente guerrilleros y esto fue una cosa durante años en los gobiernos de Santos y en el gobierno de Uribe y nuevamente en el gobierno de Duque que ha ocasionado miles de muertos pero que sigue siendo de alguna manera la política de presentar resultados en base a un combate a una guerra a un conflicto que ya nadie quiere en ese país pero como hay toda una industria militar en torno a esto continúa Colombia es uno de los más altos PIB destinados a la industria militar como Chile imagínate Chile supera ese 3,5 y además involucrado en elementos de corrupción donde el sionismo está presente en Chile hay una acusación contra una empresa que se llama fábrica de maestranza del ejército FAMAE en la cual la Contraloría de la República determinó que existían lo que se llaman facturas duplicadas es decir te facturo a una venta pero te la duplico entonces queda para adentro para entregarlo entre la oficialidad entre las empresas 400 millones de dólares con dos empresas israelíes Rafael y Elby System bueno eso es parte de ese sionismo el sionismo es tú como médico no sé si estaré usando bien la terminología pero es un virus se inocula y genera daño pero yo lo veo muy cancerígeno y genera una metástasis en el conjunto de las sociedades genera corrupción genera que se desarrollen estos grupos amparados en una formación y en un entrenamiento militar donde el enemigo no es el de al lado sino es tu vecino es tu familiar es tu amigo tú me hablabas de los falsos positivos y me vino a la memoria que los falsos positivos son bastante antiguos ¿no? en Chile en el sur de Chile se exterminaba la población indígena y se le daba un premio por cabeza ¿no? en Estados Unidos se le daba premio por cabellera y lo mismo ¿no? vamos creando víctimas a partir de cierto estímulo pero a mí no me extraña en el caso de tu país y yo tengo muchas críticas respecto al mío pero tú eres colombiano y una de las cosas que me dijiste me gustaría conocer qué opinas de mi país bueno un presidente como Iván Duque que se van a gloria de haber ayudado a escapar de Venezuela a un personaje como Leopoldo López me parece despreciable ¿verdad? porque ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? que nunca siempre lo han acusado pero nunca lo han comprobado ¿qué hubiese pasado si Hugo Chávez Fría o Nicolás Maduro ayudan a escapar de una prisión colombiana a exguerrilleros o guerrilleros actuales tomados prisioneros por Colombia? ¿qué diría Colombia y qué diría el mundo? en cambio Iván Duque dijo si ayudamos a Leopoldo López Leopoldo López está involucrado como un patrocinador del terrorismo en Venezuela si quieren hablar de formación policial y formación militar si hay algo yo te diría destacable que hizo Hugo Chávez Frías con el ejército venezolano fue el cambio absoluto de Chile fue el cambio absoluto en la formación en el ejército venezolano dejaron de estar los hijos de la oligarquía entonces tú tienes negros blancos vestidos y mulatos que son parte de la oficialidad pero además en una formación en derecho humano no es casual que sometido a la política de máxima presión Venezuela tenga un ejército y que no tiene las prebendas de la cual lo acusa Colombia y que tienen los ejércitos chilenos también sufren carestía pero por qué no le dan un golpe de estado a Nicolás Maduro y cuando han querido hacerlo ha sido por personajes como Leopoldo López como Antonio Ledesma Julio Borges que además de tener casa en Miami tienen también en Bogotá Julio Borges es conocido por la mansión que posee en Bogotá es conocido por sus salidas nocturnas con prostitutas en Bogotá cómo gastan el dinero robado a la sociedad venezolana entonces en ese plano cuando tú tienes un presidente como Iván Duque que avala eso y sin embargo esconde los crímenes contra su población contra los campesinos los indígenas los líderes contra los desmovilizados lisa y llanamente te encuentras que existe una podredumbre moral y nuestros políticos en América Latina tienen una podredumbre moral y que los lleva indudablemente a la defensa corporativa me defiendo entonces creo el grupo de Lima y me junto con aquel inválido moral que se llama Lenín Moreno porque además de inválido físico su peor invalidez por último la invalidez hay que llevarla con dignidad hay que llevarla con fortaleza con voluntad es una situación que nadie lo querría seguramente pero la invalidez moral de Lenín Moreno eso no tiene perdón eso no tiene justificación un converso como Lenín Moreno un personaje como en su momento Jair Mesías Bolsonaro negacionista en el tema médico un personaje absolutamente despreciable en sus argumentos contra la mujer contra los indígenas contra el resto de los pueblos entonces nuestra América Latina es un continente rico en diversidad con sociedades diversas pero con una casta política que deja mucho que desear no muy distinta querido Pablo a esa Europa donde estás viviendo tú ahora porque si hablamos de Pedrito Sánchez o de Felipito González o cualquiera de ellos con ese progresismo malsano y falso no deja mucho el problema es que en Latinoamérica en general y en Colombia en particular esa oligarquía que realmente representa a un poder mafioso a una mafia de mafias que se ha tomado el Estado necesita del apoyo de los Estados Unidos para garantizar su impunidad para mantenerse en el poder y sabe perfectamente y por eso son las intenciones absolutamente absurdas de todo este gobierno de Iván Duque de querer acabar con los acuerdos de paz que han ahorrado cientos de miles de muertos al año que aunque sea una paz imperfecta realmente es uno de los grandes logros de la sociedad colombiana pero ese intento de acabar con esos acuerdos de paz es muy sencillo quieren conservar los 8 millones de hectáreas que se le han robado a los campesinos porque se han desplazado a 7 millones de campesinos porque son los privilegios que les permiten seguir cooptando todos los mecanismos y todas las instituciones de control en Colombia para no ser juzgados ahora tampoco los puede juzgar la Corte Penal Internacional desafortunadamente tenemos por ejemplo en la comisión de acusaciones que son los encargados de juzgar a los expresidentes y a los altos cargos del gobierno pues miles y miles y miles y miles de casos de genocidios de torturas de asesinatos de todo lo que tú quieras que están en absoluta impunidad y ese es el mecanismo por el cual esta gente continúa disfrutando de sus privilegios continúan teniendo grandísimos latifundios que crecen cada vez más porque esa impunidad está mantenida desde los Estados Unidos vamos a ver qué va a pasar con Biden yo no creo que vayan a cambiar mucho las cosas porque sinceramente ha sido el vicepresidente de Estados Unidos ya sabemos lo que hizo Obama en el mundo con su campaña mundial de drones asesinatos por drones el conflicto en Siria todas las guerras que alimentó disparó el presupuesto militar pero tú crees que habrá algún cambio realmente hacia la política latinoamericana por parte de Estados Unidos con el gobierno de Biden te voy a contestar esa pregunta Pablo y creo que esto da para otro programa así que yo creo que tienes que comprometer para que terminado esto nos comprometamos los dos a otro programa donde analicemos este Biden esta Kamala Harris y qué es lo que se viene qué es lo que se viene porque indudablemente nos afecta lamentablemente nos afecta ojalá no tuviésemos esta influencia malsana de de un país diría yo un país que tiene muchos elementos envidiables ¿no? ese dinamismo esa capacidad de reinventarse esa capacidad de 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 energizarse muchos elementos pero lamentablemente eso va generando también un individualismo va generando una visión mesiánica también este destino manifiesto que tienen los gringos que indudablemente es catalizado por su propia casta política ¿no? somos los mejores American First la excepcionalidad la excepcionalidad vamos a aislarnos de este mundo este mundo está podrido nosotros los norteamericanos le vamos a dar lecciones de moral bueno este John Biden mira hay un viejo dicho en en mi país que dice más peligroso que mono con hoja de afeitar ¿no? este mono que tiene en sus manos una de estas hojillas de afeitar no sabes que va a ser el mono con esa hojilla de afeitar la tiene en la mano es un instrumento peligroso ¿ah? lo mismo se acerca a ti y te corta o se corta a él porque es es un animalito que tiene un instrumento en sus manos muy peligroso bueno este John Biden primero ex vicepresidente de Obama por tanto partícipe de las políticas que Obama implementó con respecto a la migración por ejemplo Obama fue el presidente que más expulsados tuvo en su periodo fue el presidente que más kilómetros construyó de muro entre México y Estados Unidos Trump fue el que más anunció pero es el que menos construyó Obama fue el que no anunció y construyó mil cien kilómetros de muro Obama fue el personaje que permitió tener como secretaria de Estado a una de las mujeres más criminales y nefasta que ha dado la historia política norteamericana como Hillary Clinton esta mujer que en entrevistas televisivas se vanagloriaba de haber ido visto y asesinado como Estados Unidos a Muammar Gaddafi riéndose como una llena como una llena gozosa riéndose del asesinato cometido bueno durante Obama se dieron múltiples agresiones e invasiones a países dentro de lo que Occidente llamó la primavera árabe este presidente que algunos lo llamaban Tío Tom en la nomenclatura del Tío Tom de la sociedad norteamericana esclavista el Tío Tom es el que el esclavo que adoraba a su amo que lo consideraba parte de su familia que lo dejaba comer en la mesa de la cocina y le tiraba algún rastito de las costillitas le dejaba un poco de grasa y un poco de comida Obama creo que fue un Tío Tom que llegó en un momento determinado a la historia norteamericana que generó un aumento en la dignidad de la población negra lo que me parece espectacular en una población cuya dignidad estaba por lo bajo que tuvo un momento de mucha de mucha elevación de su espíritu y dignidad bajo la lucha por los derechos civiles pero que después cayó culturalmente y que cayó convertido en íconos deportivos y musicales pero con poca política que entregarle a Estados Unidos creo que Obama llegó en ese momento en que le dio este destello de luz que no sirvió de mucho tampoco y por eso tenemos a la población negra más dedicada a buscar íconos musicales y deportivos que a buscar íconos y íconos raciales no es casual que las mujeres negras que están en el parlamento norteamericano en la cámara representante sean de origen extranjero sean negras pero una somalí otra africana entonces estamos hablando de esa necesidad de retomar vínculo y de tomar dignidad en ese aspecto y Biden es peligroso Biden se define como un sionista año 2016 ante el AIPAC dice yo no soy judío pero soy sionista no se necesita ser judío para ser sionista y yo soy más sionista que cualquier sionista Kamala Hardis ex fiscal general por California en la mayor época de expulsión de inmigrantes en la mayor época de represión a los negros ella es hija de me parece un indio ¿no? su padre es de la India y su madre es Jamaica y nuevamente tenemos a lo que permíteme usar esto que no suena despectivo lo que también se llama en Chile la negrita de Harvard ¿no? la negrita que logró entrar a la universidad más prestigiosa y se desarrolló y por tanto hay que rendirle pleitesía al modelo hay que rendirle pleitesía a la sociedad que te permitió como negra y como hija de inmigrante llegar a los altos cargos en lo que está Estados Unidos no es una sociedad de méritos como muchos creen es una sociedad muy clasista es una sociedad donde el 66% de la población es blanca es anglosajona es la famosa WAPS ¿no? las white anglosaxon protestan que buscan y defienden sus derechos donde parte importante de la población es latina y donde un 15% latino y donde lamentablemente uno va viendo como esa esa sociedad influye mal sanamente en la población inmigrante porque si hay alguien en este momento que suele ser más racista y que los propios racistas es esa población inmigrante latina que reclama y denuncia por la inmigración ¿cómo puede ser? ayuda a tus conciudadanos ayuda a aquellos que provienen de tus mismos orígenes no es casual que la guardia fronteriza ahí en el borde en los border patrol entre México y Estados Unidos esté conformado por latinos hay que matar a estos inmigrantes yo escuchaba un documental hace unos días atrás donde salía un cubano americano como le gusta llamarse un cubano americano y donde decía no no aquí tienen que entrar a nuestro país así y hablando cubano tienen que entrar a nuestro país legalmente aquí no nos vamos a permitir compadre eres un cubano ¿cómo estás en esta indignidad? bueno es un país que promueve la indignidad promueve la competencia promueve el exterminio promueve el sometimiento de países que son más débiles bajo los fundamentos de que yo soy Estados Unidos mi seguridad nacional no se limita a la frontera mi seguridad nacional está en Libia está en Mongolia y así el mundo indudablemente puede llegar a una hecatombe puede llegar a una catástrofe mucho mayor de la que está teniendo en este momento porque donde mires hay guerra donde mires hay conflicto y John Biden espero espero que logre matizar esa política de Donald Trump volviendo al acuerdo nuclear por ejemplo con Irán tal vez volviendo a firmar el tratado de misiles de corto y mediano alcance con Rusia tratando de detener los ímpetus de acercamiento a las fronteras rusas de la OTAN tal vez matizando la guerra comercial con China aunque ya ha declarado que en aspectos comerciales va a seguir esta competencia con China que los que pagan los costos somos nosotros la población que vende los países que venden materia prima y el cambio climático que se sume a la lucha contra el cambio climático se supone que se va a sumar se supone yo no sé si hay mucha esperanza en Biden yo lo que creo que tiene un tiene una espada de damocles sobre sobre su cabeza que se llama Donald Trump que tiene cuatro años para destrozarlo tiene el dinero y tiene el apoyo republicano y tiene el apoyo de los congresistas para destrozar a Biden y un Biden que lo vemos deteriorado físicamente y que se va a deteriorar más en estos años y va a ser caramelo para Donald Trump que ya se burlaba de él por viejo en las elecciones se viene un periodo para el análisis muy entretenido pero un poco negativo para nuestra humanidad Pablo desafortunadamente pues yo quiero agradecerte muchísimo Pablo de verdad este primer contacto esta primera conversación porque aparte de que nos puedes iluminar muchísimo por tu visión panorámica por ese internacionalismo que a veces nos hace falta tanto en Latinoamérica creo que tienes esa mirada autocrítica que nos hace falta tanto a los latinoamericanos creo que Chile y Colombia comparten como hemos visto hoy muchísimos puntos en comunes flaquezas pero también creo que compartimos fortalezas y es cuando te invito nuevamente para que hablemos de cómo puede ser la resistencia de que podemos hacer para retomar esos movimientos progresistas para no dejarnos nuevamente engañar por esas políticas neoliberales para salir adelante con esos movimientos populares muchísimas gracias Pablo yo te agradezco te agradezco la llamada y esta conversación espero que lo suba a tu canal yo lo subiré al mío también ahí te dejé mi nombre del canal y que bueno que mencionaste una palabra que yo creo que debe ser el eje de la próxima reunión del próximo encuentro que es resistencia es decir que los televidentes no se queden con la imagen de lo negativo lo dramático y el pesimismo sino que esto tiene salida también y esta salida se llama resistencia dignidad soberanía se llama lucha denuncia una serie de conceptos que podemos usar lo importante es no quedarse callado ni ante un sionismo que te quiere silenciar ni ante un imperialismo que te quiere someter ni con tu patrón que no quieres que opines en el trabajo ni en el colegio ni en la universidad que las voces críticas suelen ser acalladas hay mucho que hablar y uno de esos conceptos a utilizar es el de resistencia Pablo así que te lo agradezco mucho bueno pues para la próxima ya tenemos ese tema muchísimas gracias Pablo y hasta siempre gracias chicos